¿Sabías que tenemos 50 pensamientos por minuto? Esos son 70.000 pensamientos al día. Los pensamientos nos vienen como un bombardeo por todos lados y nuestra atención va de atrás como puede persiguiéndolos como en piloto automático. Y esto sucede todos los días. Es agotador. ¿Te gustaría ordenar el caos de tu mente y encontrar calma entre tantos pensamientos? Si logramos hacer eso, podemos aumentar nuestra felicidad. Y la felicidad es una habilidad. Por lo tanto, podemos entrenarnos para ser más felices. En este curso combinamos las herramientas de Mindfulness y de la PNL para desarrollar habilidades que nos ayuden a sentirnos mejor y alcanzar un mayor bienestar. Todos queremos vivir mejor y podemos lograrlo. Gracias.